El sol caía a plomo sobre el mercado de San Juan, pintando largas sombras que danzaban entre los puestos abarrotados de frutas exóticas y especias aromáticas. El aire, denso y húmedo, estaba cargado de un zumbido constante, el regateo de los vendedores, el chillido de los niños, el tintineo de las cacerolas. Pero entre ese caos vibrante, una inquietud silenciosa se cernía sobre mí. Había llegado buscando un ingrediente especial para mi receta, una raíz de jengibre de un tamaño y forma inusuales. Un viejo vendedor, con ojos hundidos y una sonrisa enigmática, me había asegurado tenerla. Me había guiado por un laberinto de pasillos estrechos y oscuros, hasta un rincón olvidado del mercado, donde la luz apenas se filtraba. Allí, bajo un tondo raído, estaba la raíz, perfecta. Pero algo no encajaba. El aire se volvió más pesado, más frío. Un escalofrío recorrió mi espalda, a pesar del calor sofocante. El viejo vendedor se había desvanecido. Un sonido sordo, como un golpe amortiguado, resonó desde el fondo del callejón. El silencio que le siguió fue más aterrador que el ruido mismo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Estaba sola. Me armé de valor y me adentré en la oscuridad. El olor a especias se había transformado en un hedor nauseabundo. Vi una sombra moverse entre los puestos abandonados. Un susurro, apenas audible, llegó a mis oídos. No debiste venir aquí. La sombra se materializó. Era el viejo vendedor. Pero su rostro estaba desfigurado. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza. En sus manos, sostenía un cuchillo manchado de sangre. No era jengibre lo que buscaba. Era algo mucho más siniestro.